Para que entiendan cómo es de difícil ser mujer, ser filósofa, porque eso es un pecado en Colombia, y ser además una mujer muy versada, con doctorados, metida en el Ministerio de Minas, pues hay que estar en a fondo. Ministra, sus primeras percepciones de lo que ha sido su trabajo, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza con todo lo que le ha pasado a usted? Me dice medio que además ha tenido días buenos y días malos, pero últimamente son más buenos que malos. Que son días de 18 horas, que uno quisiera que fueran días de 48 horas, que quisiera estar más en territorio que en el Congreso, pero que entiendo que los congresistas necesitan escucharnos, y que vinimos aquí a hacer un montón de cambios, que a veces tienen resistencias, pero que sobre todo quieren hoy darle a la gente la oportunidad de percibir la justicia social, ambiental y económica para la paz. Le comunico una cosa, las dos tenemos tenis. Este fondo, además de tenis, tiene una chiva. No dejen de escuchar.